¡Arranca! ¡Arranca! Estamos vivos, solo por hoy. Hoy, viernes 24 de julio. Y quiero decir, de una vez, de una vez, para evitar los chismarajos, llevamos como tres meses avisando que nos vamos a ir de vacaciones. ¡Sí, señor! El 7 de agosto es el último viernes que trabajamos para empezar las vacaciones. No vayan a empezar... ¡Ah, qué extraño que se van de vacaciones! Alguien decía ayer en las redes, bueno, pero ese noticiero más burgués que conozco, se la pasan seis meses de vacaciones. Es que de ese tamaño es el esfuerzo. Entonces, el 7 de agosto nos vamos, regresamos el 24. Eso lo dijimos desde el día que llegamos de las vacaciones pasadas. Sí, señor. O sea, lo dijimos de una forma muy... Pues muy, muy, muy... Muy, muy, no, muy mesurada para que no pareciera burla. Pero sí lo dijimos. Y lo hemos estado diciendo así varias veces espolvoreadamente. Así que para que lo sepan y no empiece con que a Chuchita la bolsearon y de que si la víbora trae brasier. ¿Estamos? Bueno, chamacos, ¿estamos en qué? ¿De julio 20? 24 de julio. Ya sé que para ustedes no es nada nuevo, pero está puesto en un papel oficial. Y habrá que decirlo. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, o sea, el Coneval, dio a conocer, ayer no, los números de la medición de la pobreza 2014. 2014. Y les tenemos noticias. No partamos de la cuestión que ya sabemos todos, ¿no? La cosa está de la fregada, ¿no? Y puede ponerse peor. Eso lo tenemos bastante claro. Provecho, manito, tómate tú. Según lo que se dice, tómenlo con calva porque, pues finalmente ya es como parte de uno, ¿no? Es algo ya como biológico, es como sudar, es como tener ganas de hacer del uno, del dos. Entre 2012 y 2014, la población en pobreza pasó de 53.3 millones a 55.3 millones, o sea, dos millones más felicidades. Pero lo que han querido subrayar desde ayer, pues ahora sí que echándole pulmones y riñones, más allá de esta cifra, porque dos millones más de, dos millones más de pobres es muy cañón, es una información muy, es una bofetada, ¿no? Pero ellos han querido subrayar en friega, no esa, sino que la pobreza extrema disminuyó. Porque hay 90 mil mexicanos menos, 90 mil mexicanos, 90 mil mexicanos que dejaron de ser pobres extremos. Se fueron a pobreza. Es que hay como 10 categorías, ya es como cuando haces, cuando haces tu alineación para algún partido. Tú vas de pobre extremo, pobre extremo izquierdo, pobre extremo derecho. Tú eres pobre contención, tú eres pobre punta. Tú eres pobre y la paras. O sea, para que, estuvieron diciendo, no, pero hay 90 mil pobres extremos menos. O sea, para que entiendan, es más o menos así. Para tratar de ser así como claros, ¿no? Hay menos número de muertos de hambre, pero hay mayor cantidad de jodidos. Para que se entienda bonito. En México, el 46% de la población vive en pobreza. Vamos a hacerlo más claro. Uno de cada dos mexicanos es un pinche pobre. Tú no, tú sí, 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 tú no. Así está. Estas estimaciones se calcularon a partir de la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares que realizó el Inegi. Así que después de esta gran noticia, para que tengan un fin de semana relajado, esta es mi galería mañanera. ¡Órale! Y todavía se sigue discutiendo aquí. ¿No que no había equidad? En este país hay equidad. Por cada pobre hay un rico. ¡Qué maravilla! ¡Ellate, damas! ¡Ay, hijo! ¿Cómo, cómo no? ¡Qué bueno que nunca nos olvidaste, Dios mío! Oiga, chamacos, ¿no de ustedes, damas, esta obra? Esta obra, que lleva en exhibición como... ¿302 días? Uno. 301 días lleven exhibición esta obra que se llama Todo Mal Hecho. La Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó un informe y varias recomendaciones en torno a las investigaciones que han realizado las autoridades por la desaparición de 43 alumnos de la normal de Ayotzinapa. Y el asesinato de seis personas más. ¿Cuándo? El 26 de septiembre de 2014, la CNDH pide que tanto la PGR como la Fiscalía Estatal realicen las acciones correspondientes para dar certezas a los familiares de las víctimas. Pero, el principal llamado que hizo el Ombudsman González Pérez tiene que ver con romper la alianza entre el crimen y el poder. Digo, estamos llegando al centro del grano, ¿no? ¡Es lo mismo! Hasta ahí, hay quienes ya gritan aquí en este estudio. ¡Es lo mismo el crimen que el poder! Esta es la percepción que se tiene, la delincuencia y la autoridad. No es tiempo ni de callar ni de olvidar, dijo González Pérez, pues la naturaleza deshumanizada del crimen que se cometió hace 301 días comprobó el grado de abandono por la ley, no solo en Iguala, sino también en otros lugares del país. La CNDH insiste en que se debe llegar, no a una verdad histórica, sino a una verdad total. O sea, la verdad, verdad. Óyeme tú con mi mierda, ve acá. Tú me vas a decir a mí la verdad, verdad. Así lo dijo, prácticamente así lo dijo. ¡Clara, contundentemente, la verdad, verdad del paradero de esos 43 jóvenes! Hasta no saciar las investigaciones, nadie debe estar conforme con los resultados de las tareas inconclusas que ha entregado la autoridad. Si nos gana el silencio y la desmemoria, pues estamos en esta posibilidad terrible, no solo de que Ayotzinapa se repita, sino que alguno de nosotros puede ser la siguiente víctima de este binomio crimen-autoridad. ¡Órale! Oigan, chamacos, esta obra en esta galería, desde luego, bueno, ha sido muy debatida esta obra, porque a fin de cuentas, algunos creen que es arte y otros creen que es una tomadura de pelo, que es, como dicen elegantemente, una charada. Esto que se presenta aquí en esta galería esta mañana, y se llama, y no es broma, para tener confianza en las instituciones electorales, les vamos a regalar esta noticia. Ayer, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinaron en la amplitud y en el alcance de sus facultades, experiencia, sabiduría, que la actividad proselitista, en las redes sociales, que varios personajes de la farándula y el deporte, realizaron en favor de un partido, por cierto, el partido más multado por violación a la ley electoral, se trató, nada más de un ejercicio de libertad de expresión. ¡Hombre! ¡Qué bueno que hay libertad de expresión! ¡Exacto! Se trató de eso, que justamente el día de la elección salieran varios personajes conocidos a hablar de los asuntos verdes el día de la elección. Desde luego que no hubo forma de comprobar que hubiera un pago de por medio o un interés real de violar la ley, sino que sencillamente se trató de un ejercicio de libertad de expresión. Esas personas se burlaron de la ley, se burlaron de los electores, gozan de cabal impunidad y lo peor y por desgracia es que tienen el aval de la máxima autoridad electoral. Vamos a hablar claros, ¿no? Esa decisión del tribunal electoral tiene la misma calidad y solvencia que el México-Panamá. ¡Ole! ¡Vuelta a la derecha, ya! ¡Vuelta a la derecha, ya! O sea, un desfile medio jodido, pero auténtico. Y en Debatitlán, en la mesa polaca, Rafael Cardona, Ignacio Marván, Beatriz Pagés y Juan José Rodríguez Prats hablarán de la determinación del gobierno federal de quitarle el Instituto de Educación de Oaxaca a la CENTE, por ejemplo. También del informe de la CNDH sobre Ayotzinapa, los temas más relevantes de la Agenda Nacional. Seguramente nos hablarán de los nuevos pobres, ¿no? También, eso es carnita fresca y seguramente habrá algo de botana en la mesa de Debatitlán a propósito de eso. ¡Órale! ¡Vuelta a la derecha, ya!